Lo veo entretenido con este juguetito nuevo que tenemos acá en el shop. Black Panther. Black Panther sólidos, 11 capas de maple. Una bomba, una bomba total. 11 capitas de maple, 20 torres. 14x7. 14x7 están entrando a full. 4 vents. 4 vents. 4 vents de salida de aire, porque es un tambor muy grande, necesita sacar aire, es como un tren a vapor. ¿Qué te parece si lo tocamos un poquito, Charlie? Primero. Puente. Está muy bueno, está muy bueno a pesar de ser, a veces solía pasar en alguna antigua época que los tambores con muchas capas, como se solían ahogar, como se iban medio para adentro, pero quizás es porque no tenían el vent correspondiente. La buena salida de aire para que pueda tener este lindo armónico, porque es un armónico muy lindo, muy dulce, el cual se puede controlar con un buen parche con damper, con afinación, con ajuste de bordona. Es muy fácil de hacer la final toque, en el momento que lo hice, está bueno para trabajarlo bien abajo. Ya cambié un montón, lo considero un tambor muy versátil, muy rockero, pesadito. 14x7, ¿cierto? Es una mole, muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Hay que aprovechar. Una buena opción, una medida no muy usual, 14x7, hermosa medida, 11 capas de maple, tampoco hay muchas opciones en esa cantidad de capas y en esa medida. La famosa y taquillera Black Panther, ¿cómo querido? Hay muy poco, 14x7, para no decir que no hay. Totalmente, así que disponible en Drama Ram Shop. Los pude escuchar a tocar un poquito más. Ahí va. Gracias, querido.